Somos una tierra de alegría, de color, ritmo, baile y talento. Y hoy, uno mi voz para decir con orgullo, ¡Dominicana soy! Contegristeño, por la gracia de Dios, ¡Dominicano soy! De mis reíces, yo no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus penas hacen rayos de sol, ¡Dominicano soy! Los dominicanos llenamos el mundo de alegría. Somos una mezcla de ritmo y sabor. No hay nadie más solidario que un dominicano. Orgulloso de ser dominicano. Los dominicanos siempre la sacamos del parque. Somos una tierra de corazones gigantes. Me siento orgullosa de ser dominicana. Dominicano soy, de mis reíces, yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre, y ya está graciando, por la gracia de Dios. Por alta que esté mi estrella, lo mío, la vida de mi gente. Quiero ser fiel a mi tierra, y cantar sencillamente. Dios, patria y libertad. Dominic, Dominic, Dominicano. Unicopa y en el mundo donde se vive bacano. Todos lo cogemos a chiste, en tripas, relajo. Los mejores del mundo en lo que sé que nos pongamos. Tienen que dar a Antonio Banderas, el único pa' y en el mundo con la Biblia en la bandera. Llegó papá, papá, llegó papá. Represento a la bandera en Cuba, Chile y Panamá. Se llevan el oro y somos ricos como quiera, independiente, educado, y nos quieren donde quiera. Viva la dominicanidad, que no venga a ningún país a querer no engañar. El alfa, el alfa, el alfa, el alfa. Dominicano, dominicano, guachao, ¿qué es lo que pasa? Hasta los extraterrestres se preguntan, ¿qué es lo que con esta raza? El mundo con nosotros tiene que cogerlo slow. Pegamos, bachatas, merenguidemos. Con un flow alteraísimo, siempre activaísimo. Un corazón grandísimo, aquí somos macanísimos. De lejos se me nota que soy dominicanísimo. ¿Qué es lo que? Estamos burladísimos. Se siente bacano, maldito ser dominicano. El 27 día de la patria, todos somos hermanos. Soy de varios, no lo niego, por mi clase te confundo. No me mudo de aquí, ni por todos los millones del mundo. Chua, pete, coa, pete, se baila a los locos. Aquí te la cuarenta, tú sabes un solo saoco. Si quieres, coño un taxi, andamos a la capital. Porque ser dominicano es demasiado brutal. Es dominicano que yo soy. Dominicano soy. De mi raíz de él, yo no voy a olvidarme. No, no, no. Amo mi isli, lo llevo en la sangre. Los mineros, por la gracia de Dios. Que pampara. Soy dominicano como adulto Sanchimella. Prende el kitipo que llegue a la tierra más bella. República, república, a mí dominicana. Donde más se goza y pile gente bacana. Vengo de la isla más linda del Caribe. Donde está el bateo, sabe que Cristo vive. Aquí lo malo no se recibe. Si el sol es de un muerto, lo revive. Lleno de playa, arena y palmera. Pero con la Biblia la bandera. Te lo digo pa' que lo pueda entender. Que Dios vive en el mundo entero, pero duerme en el revés. Dominicano soy. De mis raíces, yo no voy a olvidarme. Soy de una Roma y lo llevo en la sangre. Capitaleño, por la gracia de Dios. Yo sé que mi voz te suena. Acordeón, gura y tambora. Solo canto con amor. Si algún día yo puedo cantar. Dominicano, sois pa' que lo sepa. Me siento orgulloso. Manín de Mickey J. El plátano majao. Liga con bacalao. Llevamos la cultura de nosotros todos los lados. Guau. De aquí pa' boca chica. Que soy de ataque pica. Si tú no tienes na', el dominicano invita. Yo no sé nada. No me metas a la matica. Chica, chica. Los dominicanos rompiendo pa' allá afuera. La música urbana subiendo la bandera. Mujeres al poder, esa es la nueva era. Soy Cristo Reyana y lo explico donde quiera. Dominicano, quiero que levanten la mano. Démonos un fuerte abrazo. Porque todos somos hermanos, amor hermano. Solo canto con amor. Si algún día yo puedo cantar. Démonos un fuerte abrazo.